Secretario de la Presidencia, doctor Rodrigo Jarrés. Prosecretaria de la Presidencia, doctora Mariana Cabrera. Subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Pablo Abdala. Directora General de Secretaría, María José Oviedo. Director de la Policía Nacional, Ministerio General, José Zambulla. Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Diego Sanjuljo, coordinador de Políticas de Prevención Integral. Matías Terra, director de Convivencia Ciudadana. Al equipo del comisionado parlamentario, que lamentablemente hoy no pudo venir, pero que apreciamos mucho el trabajo en conjunto que hacemos con él a diario. A todo el personal del INR, de la Guardia Republicana, del Ministerio de Defensa y por supuesto a los protagonistas de hoy, que son todos y cada uno de las personas privadas de libertad que trabajaron, que pusieron su mano de obra para que esto fuera posible. Muy buenas tardes para todos ustedes y gracias por estar aquí en el día de hoy. Quiero decirles que hoy, para nosotros es un gran día, porque la reconstrucción de este módulo es un ejemplo de la política que estamos llevando adelante. Una política que tiene una mirada dual, en la que reforzamos la estrategia de prevención y de represión al mismo tiempo que atacamos las causas del delito, bajando los niveles de reincidencia con el objetivo de combatir la inseguridad. Como muchos recordarán, recién lo mencionaba Mendoza, este espacio se encontraba deshabitado desde el año 2014, a raíz del motín del año 2013. Después del motín, el abandono fue tan grande que la estructura estaba en pésimas condiciones y las más mínimas garantías de seguridad lo que hacía inviable habitarlo. Pasó una década, fueron años de mirar para el costado. Este gobierno decidió dejar de hacerlo. Por eso mismo, desde entonces se trabajó incansablemente para transformar este lugar en un espacio completamente renovado, capaz de albergar a 500 personas de manera digna y segura. Porque tenemos prioridades. Porque impulsamos una política carcelaria poniendo el foco en el hacer. Porque para nosotros lo que pasa en las cárceles tiene que ver con la seguridad en Uruguay. Pasamos del abandono al hacer. Pero no de cualquier manera. Porque en esta obra trabajaron más de 100 personas privadas de libertad. Realizaron tareas de albañería, de pintura, herrería, sanitaria, electricidad, parte de la estructura y de la carpintería, desde rejas o ladrillos hasta camas y puertas. También fueron fabricados por ellos incluso los soportes que vemos aquí que sostienen la cinta bandera para esta reinauguración. Esto quiere decir que la cárcel está dejando de ser una universidad del delito para formar a personas en oficios. Es parte de una política carcelaria que se centra en preparar a las personas para que cuando salgan tengan una alternativa a la conocida y que se puedan alejar del delito. Así a través de valores impulsamos la posibilidad de reinserción. Estamos cambiando el paradigma, trabajando para prevenir el delito, pero también haciéndonos cargo de lo que pasa en las cárceles. De esta manera buscamos que estos lugares no solo sean instancias de castigo, sino que también sean espacios transformadores. Espacios donde puedan encontrar dignidad y un futuro digno. Porque una persona que tiene la posibilidad de aprender un oficio en la cárcel aumenta la posibilidad de no cometer un delito una vez que encuentre la libertad. Por eso mismo esta unidad es tan importante. Como lo es la cárcel de Artigas, que está en proceso de construcción, que va a tener 380 plazas nuevas y que inauguraremos en los próximos meses. O la construcción de la cárcel de Mujeres en Punta Rieles, que vamos a llevar adelante y que va a tener la posibilidad de contar con 850 plazas. O como también las 3 cárceles que estamos o vamos a iniciar su construcción en el penal de libertad, donde cada una de ellas va a tener capacidad para 460 plazas. O como son los convenios que impulsamos para que los internos puedan estudiar y trabajar y ocupar su tiempo en construir la sociedad. Junto con el Mides, con INEFOC, Ministerio de Trabajo, Comisionado Parlamentario y tantas otras organizaciones públicas y privadas. Son hechos concretos, son políticas concretas. Es dejar de mirar para el otro lado, es más seguridad. Estamos empeñados en seguir esta línea, trabajando incansablemente para vivir cada día más tranquilos. Muchas gracias. Gracias.